¿Tú dónde te pones ese gis? A ver... A ver, resulta... ¡Venga, va! 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 Yo canto desde aquí, ¿no? Yo canto desde aquí, ¿no? Yo me desaparezco y cuando... Yo desaparezco cuando empiezo... ¡El 1 es el número! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo te parezco así, ¿sabes? ¿Eh? Bueno... Esto se hace una movida ahí... ¿Ya ves? ¡Hola! ¡Hola! Esta es la canción del número... ¡Esta es la canción que habla de todos los números del universo! Algo ha pasado... Algo ha pasado... Está utilizando la reserva de batería... Ah, bueno... No pasa nada... ¡Oh! ¡Hostia! ¡Qué hostia te has dado! ¡Has hecho un daño de la Virgen! ¡Hostia! ¡Qué hostia te has dado! ¿No andras? No, no, no... Es la cabeza de... Es más dura... ¿Lo has grabado, no? ¿Lo has grabado, no? ¿Lo has grabado, no? Sí, creo que... Bueno, no, no lo sé... Claro, Pablo, hostia, tío... Me cago en la puta... Puto Pablo, eh... Puto Pablo... ¡Hostia, qué hostia! ¡Pablo, que te me das con otra cámara! ¡Ah! ¿Eh? ¡Déjame ver! ¡Ah, que no me ha pasado nada! ¡Ah!